Buenas tardes, un gusto estar aquí de nuevo. Primero que nada quería hacer del conocimiento del pueblo hondureño a través de ustedes con mayor precisión mi anuncio en el marco de esta invitación que recibí de parte del Comité para Asuntos Públicos de la Alianza Estados Unidos-Israel, más conocido en inglés por sus siglas de AIPAC. Esta es una estructura entre Israel y Estados Unidos muy fuerte, con un peso muy importante, multipartidaria o más bien podríamos decir sin distinción inclusive en algunos segmentos de partidos políticos, sino el interés meramente de estadounidenses y judíos alrededor del mundo en pro de Israel. Anuncié que Honduras ha tomado la decisión de abrir de inmediato una oficina para asuntos de comercio y cooperación en la ciudad de Jerusalén, en el entendido que bajo el concepto de la reciprocidad, también Israel estaría abriendo una oficina equivalente aquí en Tegucigalpa.